Ingresa desde tu celular o cualquier dispositivo frenteamplioporméxico.org.mx Elige a quién apoyas. Te aparecerá la lista de las y los aspirantes. La plataforma te arrojará los datos capturados. Verifica que sean correctos. Escanea tu INE. Usa la cámara. Tómate una foto en el espacio que se te indica. Una de cerca y otra de lejos. Listo. Tu registro está completo.